Música 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 Sigo siendo un esclavo de esta irata Que han matado a mi hermoso por venir Si no hubiera presionado a mi cariño Nos hubiera ni acabado de desistir Nos hubiera ni acabado de desistir Música Solo vivo de cantina en cantina Sin hallar un alivio pa' mi pena Solo vivo de cantina en cantina Sin hallar un alivio pa' mi pena Música Un amor que derrotó mi pobre vida Se convierte en una casa sin salida Música Un amor que derrotó mi pobre vida Se convierte en una casa sin salida Música